de esa etapa, pero ahí ya se observa que no se levanta ni de un lado ni de otro, no es que está floja, sino estaría levantada obviamente una de sus partes. Y la gran pregunta es, que ahí abajo, miren, ya tiramos muchas hipótesis, ya dijimos muchas cosas, pero hoy es el Día Mundial del Omni. Si no me creen, googleen, si no me creen, entren a Rosario 3, que hizo una nota también con las placas con los amigos de redes. Así que en el Día Mundial del Omni, si hay un Omni, un extraterrestre, algo que ha llegado del más allá y se metió tipo meteorito en estas alcantarillas de zona sur, también puede ser, todo puede ser, tiramos hipótesis, decimos lo que piensa la gente, los colectivos, parece la Plaza Sarmiento esto, la cantidad de colectivos que hay, o la terminal de Omno, no paran más de pasar los colectivos, ahí va a dar el verde, después decimos que no hay frecuencia de colectivos. Mirá la frecuencia colectivo que hay, muy bien. Ahí está la tapa. Rubén, todo tuyo, que tenés fuerza, que no tenés problemas. Pasa, pasa tranquilo el colectivo, no tenés problemas de cintura vos. Le vas a dar ahí con la barreta, con fuerza. Ahí estamos, mirá, ahí vamos, se abre. Una sorpresa, cuidado el 142, Rubén, que lo tenés atrás. Y ahí, si se ve algo, no lo sé, solo se ve negro y es infinito. Nosotros no vemos nada. A ver, de más acá, se ve allí un caño, color celeste, color azul. Que está por ahí, algo hay por ahí. Cualquier cosa puede ser. Antes tiramos la hipótesis de la tortuganilla, es muy parecido al dibujo, te digo. Que aquí donde se escondía junto al maestro Splinter. No sé, Rubén. Y ahora, ¿qué hay ahí abajo? Humano, ninguno, aparentemente, si no, ya estaría lo grito. No. Claro, humano, ninguno malo está ahí abajo. ¿Descartamos la hipótesis de que hay alguien abajo levantando la tapa, Pedro, o no? No hay nadie. Sí. A ver, que le está llamando. No, no, no puede responder nadie. No hay nadie.